Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero en primer lugar dejar sentados algunos temas. El día lunes se produjo un aumento de combustibles del 12,5% en casi todas las estaciones de servicio, excepto en las estaciones de servicio de YPF, que tomó la decisión de esperar a que hubiera un acuerdo general de la industria y refinadores para llevar adelante el aumento. Y de alguna manera agradecerle a YPF por sentirse parte de una política pública que es tratar de cuidar el bolsillo de la gente, más allá de que obviamente esa decisión tiene un primer impacto, que es la imposición del Fondo Monetario Internacional en el marco del programa que Argentina tiene vigente con el fondo de una devaluación de la moneda del 22,5%. En el día de hoy, a partir de un trabajo entre productores, refinadores, la Secretaría de Energía, Aduana, la Secretaría de Comercio, hemos avanzado en un acuerdo. Este acuerdo implica que el aumento del 12,5% en todas las estaciones de servicio será el último aumento hasta el 31 de octubre. entramos en un programa en el que no habrá más aumentos de combustible, producto de una decisión en la que una parte del impacto de la devaluación la termina asumiendo el consumidor, una parte la terminan asumiendo las empresas y una parte la termina asumiendo el Estado que va a resignar parte de los recursos que cobran impuestos a las empresas de combustibles a los efectos de garantizar que de alguna manera entre todos podamos construir un sendero, que en este caso significa que al 31 de octubre no va a volver a haber aumentos los resultados de nafta y otras naftas, no diésel, en la Argentina. Así que quiero agradecerle a las empresas, muy especialmente, tanto productoras como refinadoras. La industria de petróleo y gas en la Argentina es uno de los grandes tractores que tenemos en nuestra economía. Hoy parte de la caída que representa la pérdida de exportaciones y la pérdida de actividad que tuvimos por el impacto de una sequía brutal que nos quitó 21.000 millones de dólares de nuestras exportaciones, casi el 25%, se ve compensada por el enorme crecimiento que tiene respecto del año pasado el sector de gas y petróleo y vale la pena reconocerlo porque eso es un aumento importante de la inversión, pero lo más importante es que la actividad también llegue al bolsillo de la gente de una manera absolutamente ordenada. Así que, por un lado, la resignación de impuestos de recursos fiscales por parte del Estado para cuidar el bolsillo de la gente, por otro lado, la resignación de utilidades por parte de las empresas para cuidar el bolsillo de la gente y el único aumento que quedará vigente de acá al 31 de octubre, es el aumento que realizarán todas las empresas, menos YPF que entiendo que esta noche, digamos, compensará con el resto de las empresas, de manera tal que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que saber que al 31 de octubre no habrá más aumento de combustible con lo que ello implica, asociado a la estabilidad cambiaria, porque no habrá más aumento en el tipo de cambio y seguirá siendo de 3.50 hasta el 31 de octubre. Quiero reiterarles mi agradecimiento, el trabajo a la Secretaría de Energía y a todas las empresas del sector, y agradecerles porque esto sirve para llevarle certidumbre y tranquilidad a la gente en un momento en el que la decisión del fondo de imponer una devaluación genera distorsión en muchos de los precios de la economía, este es un precio central, es clave que podamos ponerle un rumbo y sobre todo una certeza de mediano plazo. Así que muchísimas gracias.